es súper importante desayunar más que nada porque tú cuando te despiertas estás después de un ayuno no de tiempo entonces tú te despiertas y necesitas darle energía a tu cuerpo el desayuno regula un poco el hambre que tú vas a tener a lo largo del día entonces es importante desayunar porque vas a regular cómo te vas a sentir durante el día entero yo siempre digo que no se tiene que dejar pasar una hora desde que abres el primer ojo hasta que ingieres el primer alimento después de dormir no entonces eso es un poco uno de mis tips porque te acelera el metabolismo porque te aporta energía y porque rompe ese ayuno después de toda la noche hay que comer cuando uno tiene hambre y no hay que comer cuando uno no siente que tiene hambre no sí que es verdad que está bien hacer pequeñas comidas al día porque así aceleras un poco el metabolismo lo mantienes todo el rato constantemente activado y entonces llegas a las comidas con menos hambre es muy importante también diferenciar la gula del hambre no entonces muchas veces que comemos es por gula o porque estamos aburridos o porque simplemente no tenemos nada más que hacer entonces ahí es donde voy a donde digo que tenemos que escuchar al cuerpo hay que comer cuando tenemos realmente hambre tampoco hay que esperar a tener un hambre devastador porque si no llegas a la comida y te comes mucho más de lo que deberías comer no pero bueno por eso también digo que siempre hay que hacer pequeñas comidas para no llegar a la comida con un hambre devastador entonces cuando tienes hambre no eres capaz de escoger bien alimentos buenos porque prefieres cosas rápidas que son no tan buenos con lo cual uno de mis tips es comer poco a poco y no esperar a tener mucha hambre para comer y y y y y